Hola, muy buen día niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar los fenómenos naturales. Antes de comenzar, te invito a ver el siguiente vídeo. Era un día soleado cuando fui hasta el mar azul. Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul. Era un día ventoso cuando fui hasta el mar azul. Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul. Era un día lluvioso cuando fui hasta el mar azul. Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul. Era un día de tormenta cuando fui hasta el mar azul. Subí a bordo de un barco pirata y el capitán me dijo Vamos hacia allá, hacia acá, adelante, atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el mar azul. El primer fenómeno natural que vamos a conocer es el viento. Los vientos son corrientes de aire que se producen a partir de una diferencia de presión atmosférica. Esta diferencia hace que el aire se desplace de una zona a otra, produciendo el viento. Posee dos características. La velocidad, es decir, que se puede mover más rápido o más lento. Y la dirección, que es hacia dónde se va a mover. Mueve tu cuerpo como si fueras el viento. Vamos a hacer un viento. Rápido, 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 así. Y un viento lento y suave. Excelente. El segundo fenómeno natural que vamos a trabajar son las olas. Las olas se producen porque el agua del mar se encuentra en constante movimiento. Este movimiento se produce gracias al viento, ya que el aire empuja la superficie del mar, provocando que se formen ondas llamadas olas. Ahora vas a mover tus brazos como si fueran las olas del viento. Primero vamos a hacer un mar tranquilo y calmo. Y ahora vamos a hacer una ola. Una ola del mar. Y de nuevo, un mar despacito, tranquilo y calmo. Y una ola. Excelente. El tercer fenómeno natural que vamos a trabajar es la lluvia. La lluvia se produce porque las nubes están compuestas por pequeñas gotitas de agua, que se han transformado en el proceso de condensación. Cuando las gotitas se mueven al interior de la nube, se empiezan a unir, formando gotas cada vez más grandes. Y una vez que alcanzan un tamaño mayor, pesan tanto que se caen de la nube, formando la lluvia. Vamos a hacer con nuestras manitos cómo cae la lluvia. Así cae la lluvia, o así. También podemos hacer llover así con mis dedos. Muy bien. El último fenómeno natural que vamos a conocer hoy es el arco iris. El arco iris se produce cuando la luz del sol choca y se refleja en las gotitas de agua. Es por esto que el arco iris se produce cuando hay lluvia y aparecen algunos rayos del sol entre las nubes. Esto permite que la luz se refleje en las gotitas de agua, formando los diferentes colores que producen y componen el arco iris. Para finalizar esta clase, vamos a hacer un trabajo personal. En la página 11 de tu libro Aptus, vas a dibujar el fenómeno natural que más te gustó de los cuatro que trabajamos hoy. El viento, las olas, la lluvia o el arco iris. Cuando termines de dibujar, no olvides colorear. Y al finalizar, toma una foto de tu trabajo y súbelo a la plataforma de Classroom. Nos vemos en la siguiente tarea. Gracias.